bienvenidos una vez más al canal gracias a todas esas personas que siempre nos acompañan en un video más llegó el final entre el caso de Cristian Guevara y Héctor Silva Junior sí y es que esto nos ha puesto a pensar a muchos como pueblo salvadoreño ya que hoy llegaron a la oigan a la audiencia final para dictaminar quién es quién quién difama o quién tiene la razón muchas preguntas que respuestas nos ha dejado las declaraciones de estas personas en los últimos minutos ya que Cristian Guevara dice decir que pues él no sabía de cierta información y pues todos creemos que Héctor Silva tendría que pagar cincuenta mil dólares pero acá este video lo vamos a llevar a cabo vamos a informarle qué es lo que han dicho qué es lo que pasó y qué es lo que nosotros pensamos como pueblo salvadoreño que es lo más importante en todo esto así que para iniciar quiero empezar que escuchemos este video que es muy importante que este nos va a dar de mucho de qué hablar en este caso ya que hay palabras que a veces uno las dice pero a lo mejor no piensa en la magnitud que pueden lograr tal y como son Cristian Guevara declaraba lo siguiente y hay que prestarle atención hay que recordar cómo ha venido este proceso se acuerdan cuando él dijo de que tenía cientos de documentos con un equipo multidisciplinario él siempre ha jugado con la inteligencia de los salvadoreños de hecho se jugó de palabra de ahí quiso oír con el discurso de que se estaba reserva de caso y que no había no se iba a poder haber justicia aquí entonces todo se ha ido desvaneciendo y hoy hemos llegado al punto de que no se ha podido comprobar absolutamente ningún vínculo de mi persona con la empresa en los momentos que se firmaron el contrato que es lo importante que los salvadoreños no quieren saber que el DUI que el poder firmé o no firmé yo contratos ayudé o no ayudé en mi calidad de funcionario a hacer contratos si lo que pasa del 2021 para atrás y si eso no es secreto que yo era empresario yo entro en mayo del 2021 a la asamblea legislativa y la actual gestión de la alcaldía entra en ese momento del del primero de mayo en adelante tienen alguna prueba ellos de que yo he cometido injerencia de que yo he hecho algún negocio con la alcaldía de San Salvador la han visto ustedes no con el poder ahorita ha quedado claro y espero que y con el poder declaraciones de él mañana es el último día de juicio y el diputado ya admitió que el poder que lo vincula con la empresa sigue vigente ahora el único resultado legal y correcto es una absolución total que reafirma inocencia el poder no fue revocado el poder fue que es muy diferente el poder caducó ya y caducó incluso gracias a dios antes de que yo asumiera como diputado en junio del 2020 incluso casi un año antes aquí están perdón el 22 de diciembre del 2020 caducó entonces ni siquiera el poder que él tanto ha legado que él mismo le ha dado esta importancia está vigente yo de como no tengo ya relación con la empresa no la he tenido nunca no conocía estos detalles pero gracias a dios ha salido a la luz y también eso es lo que decía dice que él nunca había estado vinculado y no sabía de estos datos pero vámonos a ver a las mismas declaraciones que él brindó durante estos medios escuche lo que decía y que hay mucho que analizar aquí vamos a ir por parte ahorita quiero que escuchemos este otro vídeo bueno para la gente yo la declaración anterior hace una semana desconocía los los detalles del poder y dije que estaba el poder vigente pero ahora creo que en esta audiencia ante todos ustedes que raro aquí es donde uno dice como pueblo bueno o sea que hoy dicen una cosa y mañana pueden decir otra cosa es lo que nosotros nos preguntamos porque dice que él no más en la audiencia anterior dijo que el contrato tenía vigencia y que él sabía de qué onda qué rollo pero ahora viene y dice que ya rectifique dice que no que él nunca ha tenido participación en esta empresa entonces en menos de una semana él cambia de opinión y dice una cosa a decir otra recordarle que a donde están yendo ellos a llevar este proceso son jueces es algo serio usted no puede mentir frente a las autoridades y más frente a un juez o sea él mismo acepta que la semana pasada él dijo esto y quiero que lo escuchemos y acá es donde uno empieza con dudas como pueblo porque yo tengo muchas dudas en este caso escuchemos nuevamente bueno para para la gente yo en la declaración anterior hace una semana desconocía los los detalles del del poder y dije que estaba el poder vigente pero ahora creo que en esta audiencia ante todos ustedes les ha quedado claro que el poder no fue revocado como está diciendo el tortilla fue caduco en aquí está la fecha perdón el 22 de diciembre el año 2020 por la razón que terminó la junta la junta de la empresa en ese momento y por lo tanto ya los documentos no tienen no tienen validez o sea que él sabía pero no sabía y esto es como le digo o sea acá es donde empiezan a jugar con la mente del pueblo salvadoreño o sea esto es donde uno empieza a cuestionar y no es que yo me esté volteando es que hay muchas preguntas y respuestas que hacer en este caso porque yo pregunto sobre este caso y porque es lo que me interesa no es Héctor Silva ya sabemos que viene de familia corrupta o sea quien fue el abuelo de Héctor Silva sea un alcalde corrupto de San Salvador quien es el papá de Héctor Silva otro corrupto que andaba en cosas que de veramente que hasta hablar las da miedo o sea eso es lo que a uno le pone que pensar y ahora viene este muchacho saca este tipo de cosas y no es que yo esté a favor sólo que como el como le vuelvo le cuestiono esto porque el diputado hoy dice una cosa dice que la semana pasó pero de la nada ya cambió de opinión y hoy dice que él no tiene nada que ver con esta empresa y dice gracias a Dios yo no estoy involucrado ya en esta empresa cuando él mismo aceptó que él pues él estaba pues había aceptado contrato y todo eso es lo que está diciendo en los vídeos entonces para mí en este caso tienen que ser investigado las dos partes tanto aquel como chambroso Héctor Silva y tanto como que esto de Cristian Guevara que antes no sabía pero hoy sí sabía y eso es lo que como pueblo nos cuestionamos y por qué cuestionamos como pueblo este tipo de cosas es porque recordarles que Cristian Guevara es un funcionario público y ser funcionario público este esto quiere decir que nosotros como pueblo le estamos pagando a él él es nuestro trabajador y qué es lo que hace un jefe o sea bien qué es lo que hace un jefe a sus trabajadores le preguntan por su trabajo y eso es lo que nosotros estamos preguntando porque acá en este caso como digo aquí tiene que ser dos cosas bien importante la fiscalía tiene que hacer una auditoría en todo esto tanto como para Cristian Guevara y también como para Héctor Silva por qué porque como hoy la semana pasada dijo que él tenía nexos con esta compañía pero hoy sale que él no sabía pero que ya caducó el contrato lo que ellos tenían esto es lo que a uno lo ponen que pensar o sea esto es este 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 video que él mismo dio declaraciones y aquí no nos estamos alterando no estamos preguntando es que usa en menos de una semana cambia la opinión creo que esto un juez tendría que medirlo como que ustedes bien saben que es un juez bueno para la gente yo en la declaración anterior hace una semana desconocía los los detalles del poder y dije que estaba el poder bien vaya como usted esta audiencia este proceso que trae Héctor Silva con Cristian Guevara no es nuevo este proceso no apareció ayer este proceso no lo empezaron a llevar hace tres días no este proceso ya viene un apogeo desde el año pasado y usted sabiendo que este caso es tan importante que es la moral física la lo que es su oiga bien lo tan privilegiado que uno tiene que es levantar la cabeza donde quiera el respeto la personalidad personalidad más él un funcionario público y todo esto no va a investigar usted todo lo de un contrato no va a ir preparado a usted cuando usted lo llaman a dar declaraciones de algo usted va preparado usted dice yo no quiero mentir me agarra el juez en mentira que yo le diga que fue a las 12 y a mí se me olvida que era a las 12 en la primera declaración y en la segunda audiencia yo digo que es a las 3 de la tarde y la siguiente audiencia digo que fue como a las 11 de la mañana es lo que a uno lo ponen que pensar porque en esto es de estar cosas voy a leer me voy a preparar para no poder caer en errores y es lo que nosotros cuestionamos como pueblo porque hoy dijo que la semana pasada que él había aceptado pero no hoy no aceptó bueno para la gente yo en la declaración anterior hace una semana desconocía los detalles del poder y dije que estaba el poder vigente pero ahora creo que en esta audiencia ante todos ustedes les ha quedado claro que el poder no fue revocado como está diciendo el tortilla fue caduco en aquí está la fecha perdón el 22 de diciembre el 22 de diciembre del año 2020 por la razón que terminó la junta la junta de la empresa en ese momento y por lo tanto ya los documentos no tienen validez vaya yo creo que por ahí es lo que yo cuestionaría sobre cristian guevara vamos por otra parte para este señor de héctor silva que llegó muy chivito llegó muy contentito llegó muy alegre y como le digo siempre yo tengo algo bien claro en boca cerrada no de entran moscas en lo que siempre hemos dicho nosotros los salvadoreños y esto de héctor silva está bien que le esté pasando y bueno estuviera que este señor pues le llegara como dicen por ahí la ley y que si lo castigaran con sus 50 mil dólares porque porque cuando uno no está seguro de algo mejor hay que quedarse con el hocico callado y hay que saberse expresar hay que usar algo que a uno le haga constatar el tipo de cosas recordarle que este man pues se puso de sapo se puso de trompudo porque también le convenía hacer estos chacarrillos están pues todas estas bullas estos como dicen aquí alzar la voz en contra de diputados de nuevas ideas ya que pues a él le convenía porque porque estábamos en una campaña a la vuelta de la esquina electoral donde él era participante a candidato a diputado por el pierde tiempo entonces a él le convenía agarrar un poquito de popularidad y así pues ganar una cierta cantidad de votos y ahora mi pregunta es como ya están por dictaminar la resolución de esta demanda pues yo creería que aquí estamos a punto de saber cosas bien importantes tanto como de Héctor Silva tanto como del diputado de nuevas ideas Cristian Guevara en todo esto como les digo yo lo tengo bien claro algo que dijo mi presidente y siempre lo voy a tener claro y lo dijo no cualquier sin cueyuca no lo dijo Alex Blox no lo dijo Helenita no lo dijo Gloria no lo dijo Diana Salmerón no lo dijo mi amigo Batallón Tazumal no lo dijo el Dagosh Hunter no lo dijo el presidente Nayib Bukele dijo claro no metan las manos al fuego por nadie fueron las palabras tan sabias del presidente Bukele y eso hay que tenerlo nosotros bien claro acá se va a destapar una olla que nosotros posiblemente nos llevemos sorpresas y vamos a salir como aquel diciendo perdón me equivoqué fallé no supe leer el proceso no supe qué es lo que pasaba y eso es lo que uno después se retracta de cosas mejor como dicen por ahí hay que quedarse al ojo porque ustedes bien saben que yo no les vengo a hablar algo que yo no tenga una base para poder hablar del tema yo me voy conforme a las mismas palabras que Cristian Guevara ha dicho en este caso no me estoy inventando nada de ninguna situación y esto es bien claro el presidente no metan las manos al fuego por nadie y eso hay que tenerlo bien claro bueno vamos a pasar a otro tema así rapidito rapidongo vamos a pasar al caso que está pasando de carlos saade fíjense que carlos saades como ya saben ustedes que se está llevando el escrutinio final para pues candidat para los diputados del parlase en centroamericano que por cierto esa votación fue más muerta que los muertos como dicen por ahí y para los candidatos a alcalde que hoy ya muchos tienen un curul bien asignado bueno entre todo esto el señor carlos saades dice que los alcaldes que hoy están elegidos por la población porque nadie nos puso porque nadie nos pues nadie nadie más ni nada menos que el pueblo salvadoreño eligió los alcaldes recientemente y como no fueron de arena dice el señor saades que están haciendo un mal trabajo los alcaldes a usted le parece porque raro porque arena solo ganó la alcaldía de antiguo Cuscatlán y fue todo lo que ganó pero dice el señor carlos saades lo siguiente preste atención como dicen por ahí como no tiene nada pues tiene de qué hablar ¿Qué piensa usted sobre las municipalidades que ahora han dado paso a otros partidos políticos y que se perdieron por parte de nuevas ideas? Fíjense que yo ahí lo que veo es prácticamente un caos dentro de nuevas ideas veo como nuevas ideas perdió muchísimas alcaldías imagínense cómo hubiese sido si hubieran sido las 262 alcaldías cuántas alcaldías no se hubiesen perdido eso es lo que la población les dice es mire no queremos a los alcaldes actuales no quieren a los alcaldes porque han olvidado a las comunidades han olvidado a la municipalidad y en realidad tal vez puede ser que no sea culpa del alcalde puede ser que sea por culpa del poder cuántos años cuántos meses llevan ya los alcaldes los ingresos no son suficientes para poder atender la territorialidad ahora creo que la preocupación que nosotros como arena tenemos es cómo se van a atender aquellos lugares sin poder más grandes y con más personas gracias muchas gracias hay qué preocupación desde cuando arena ha tomado esas preocupaciones tan grandes tan fuertes por el pueblo salvadoreño de darse cuenta gracias don carlos es que usted qué bárbara qué persona más importante es usted señor que usted siempre está pendiente del pueblo ay miren nosotros somos bien malagradecidos ven que ustedes este pelón siempre ha estado pendiente le preocupa cómo van a llevar desarrollo a los municipios y hombre miren nosotros de verdad que mal hemos estado todo este tiempo ven que ellos se han se han querido siempre al pueblo salvadoreño miren esta es una gran hipocresía de estos tipos hombre qué asqueroso cómo quieren hacer política qué ridículo llegar a estos extremos a decir que los sectores están olvidados como que ellos tuvieron a pedir de boca al pueblo salvadoreño o sea dice que los alcaldes dejaron al olvido a las comunidades y las municipalidades o sea prácticamente como quien dice que ellos estuvieron a pie de guerra con el pueblo cuando ellos tuvieron las alcaldías no hombre miren si las alcaldías de arena le voy a hacer sincero no hicieron absolutamente le voy a hablar yo en mi municipio exactamente de atiquizaya donde yo soy esta arena no hizo nada lo que ellos hicieron fue salir de donde estaban ellos que ellos supuestamente eran a eran unas personas de escasos recursos y terminaron siendo hoy los magnates de la ciudad y así ha sucedido en todas las alcaldías de nuestro país el salvador ahora ellos son las personas que ahora tienen más billete este señor es si son mentirosos hombre a eso no van a si siguen así no van a llegar a nada porque yo siempre lo he dicho que ahorita quien esté enterrado es el fmln y nos faltó enterrar arena y eso si estamos a punto de hacerlo porque por estas mentiras dígame usted en qué municipio ha vivido usted y que han hecho lo que hicieron los alcaldes de arena cuénteme usted acá en la caja de comentarios bueno vamos a hablar como dicen por ahí es que esto de arena se están quebrando a pedacitos y es que ayer apareció llegó joel llegó joel todos los mareros están con él si llegó joel sánchez y ha dado declaraciones muy importante donde prácticamente ha dicho que sabes no sirve ni para sacar la basura prácticamente es lo que es lo que dice pues joel sánchez vamos a ir a escuchar esto que es bien importante porque saber algo hay que saber algo algo que todo el pueblo merece es que arena y el fmln nunca más en nuestras vidas y es que eso hay que tenerlo pero bien claro que se le meta pero hay gente todavía tonta porque le digo porque hay gente tonta porque si vamos a ver la página del tribunal supremo electoral mucha gente todavía votó por arena y por el fmln todavía creen todavía piensan en estos señores ridículos vamos a ver pues también demostraron verdad de que hubo mucha falta de liderazgo mucha falta de dirigentes fuertes del partido y creo que hoy por hoy nuestro partido alianza republicana nacionalista requiere de gente honesta gente valiente pero sobre todo gente comprometida con nuestro país gente que debe de tomar este liderazgo de manera sana sin estar básicamente peleando intereses personales intereses propios porque creo que hay que llamarlo a a este proyecto político por su nombre dentro de la campaña se dieron muchísimas anomalías dentro de nuestro partido por una competencia personal de intereses personales que se antepusieron ante los ante los intereses del partido de la nación de nuestra propuesta de plan de gobierno en realidad no tuvimos esa guía ese liderazgo por parte del cohena actual para que nos guiara sobre lo que era nuestra línea política entonces este sabes que se la lleva de sabe lo todo como el álex blog este señor de sabes que se la pasa diciendo que lo único que le importa lo único que le interesa es la comida pues ahora resulta que tiene conflicto de intereses en el partido el mismo joel sánchez lo ha dicho es que como dicen por ahí gallina aunque coma huevo se le va que oigan gallina que come huevo aunque se le queme el pico va a seguir comiendo huevo dice claramente que tenía intereses personales la comitiva de arena y por eso es que no despegaron a nada más vale para mí que sigan en desvergue que sigan en relajo que se sigan agarrando agarrotazos si quieren en la casa de ellos y eso nos conviene a nosotros como pueblo porque ellos solitos están cavando su propia tumba y eso hay que tenerlo bien claro yo siempre digo hay que dejar que ellos solitos se despeluquen y después uno ya sale a resurgir como dicen ahí como robin o eso hay que tenerlo bien claro porque estos es mejor que ellos se peleen porque porque si uno se mete como dicen por ahí uno sale perjudicado hasta preso puede terminar uno mejor entre los areneros que se muerda en el trasero y todo eso y que sigan con ese tipo de cosas que eso es muy bueno para nosotros pues los salvadoreños así que ahí los tengo con este vídeo perdón para la gente fanática pero pues lo siento mucho hablar de esta manera no es mi intención lastimarle sus sentimientos hacerle pensar cosas que usted no quiere pero siempre tengo algo bien claro no metan las manos al fuego por nadie que si estamos hoy en estos casos es por algo y eso hay que tenerlo bien claro así que vamos a ver cuál es la resolución que dan de esta audiencia final de entre Héctor Silva y Cristian Guevara y vamos a estar muy atentos sólo que les digo no se vayan a llevar una mala sorpresa y una mala decepción de los políticos yo como siempre digo yo se los he dicho siempre yo tengo la confianza en mi presidente Nayib Bukele estoy seguro que ese hombre a mí no me va a defraudar estoy seguro que ese hombre siempre va a trabajar en bien del pueblo salvadoreño y no por sus intereses eso lo tengo bien claro y por qué no por sus intereses porque sabemos que el presidente es una persona que tiene míreme varas tiene billete este hombre como dicen nació en la cuna de oro y este hombre no tiene nada que desear así que pues a ver qué sucede lo voy a tener al tanto y no se va a llevar una decepción y después voy a decir ay si la regué por cierto estoy esperando todavía las pruebas que les pedí en el vídeo de ayer a ver qué pasa la voy a seguir esperando a ver qué sucede saludos para Reina Morales saludos para Ceci Belloso también para María para Lenita también para Ceci Belloso también para Santos Cruz Gloria Moreno Héctor Blanco también por ahí saludos para Gloria Moreno saludos también bendiciones también por ahí que andaba un poco no se ha alterado no sé qué le pasa a quien sería creo que por acá yo vi que alguien se estaban peleando ahí en el chat quiero ver vamos a ver vi a Diana Salmerón anda alteradita Dianita tranquila fresca a veces uno no todos los vídeos son de las cosas que uno quiere escuchar a veces hay que escuchar no todo lo que brille es oro en la vida a Betty Villa también un fuerte abrazo María Tejada a Dagocha claro que sí a saluda a su mamá bendiciones mi amigo Gosh Hunter un fuerte abrazo a su querida madre que siempre nos está viendo me imagino verdad mi amigo Batallón Tazumal y pues todas las personas Héctor Blanco saludos Santos Cruz y a todos los quiero mucho y vamos a ver en qué termina todo esto que ya aparece la rosa de Guadalupe este caso los quiero nos vemos hasta la